Continuamos en esta transmisión especial de Mejor País del Mundo desde la ESMA, agradeciéndole un montón de gente que hoy vino a saludarnos y se hizo presente aquí en esta Casa de la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ya estamos a punto de hacer nuestras próximas entrevistas, pero antes queremos hacer una breve recorrida por lo que fueron la historia de las leyes de obediencia de vida y punto final, teniendo en cuenta que se cumplen hoy 21 años de su derogación, una fecha que buscamos como una buena excusa para poder visitar este lugar, de aquella génesis en 1987, de esas leyes de impunidad a partir de los levantamientos carapintada hasta la lunidad votada en el año 2003. Así que vamos a escuchar antes de hacer las entrevistas las voces de los protagonistas, la cobertura en esa época de los medios de comunicación y también gente que salió a las calles a reclamar y a luchar para que esas leyes de impunidad fueran derogadas. La gobernación está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. La infantería cita en Campo de Mayo. Los rebeldes siguen en la escuela de infantería. Vamos a Campo de Mayo. No me instrucciones. No sé, no has tocado. Lo que estamos apreciando es indudablemente un hecho histórico. Los militares sublevados en la escuela de infantería. Aquí llevan la cara pintada. Se produce la rebelión del Teniente Coroel de Mayo. ...que personalmente a Campo de Mayo al tomar la remisión de los... Según ha trascendido, el Presidente Alfonsín estaría reunido con el Teniente Coronel Rico. Se está aguardando los resultados precisamente de esta reunión. ...señor presidente, como comandante en jefe de la puerta... Hace 20 minutos concluyó la charla entre el Presidente Alfonsín y el Teniente Coronel Rico y concluyó la misma con el resultado que implica la rendición incondicional del Teniente Coronel Rico. Enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación para su tratamiento en sesiones extraordinarias... ...un proyecto de ley contempla un plazo de extinción de la acción penal. Frente a este lugar, a este Parlamento, estábamos llorando... ...sabiendo que adentro los diputados iban a firmar esas leyes de impunidad. Rogábamos que no lo hicieran, llorábamos, clamábamos. En el año 2003 comienza agosto y recibo una llamada telefónica del Presidente de la Cámara de Diputados... ...el diputado Eduardo Camaño, me dice, diputada Walsh, usted ganó, ganó, ganó... ...y entonces vamos a dar quórum en la sesión y vamos a sesionar y vamos a anular punto final y obediencia debida. Declaranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Los que estén por la afirmativa, si van a ser marcar su voto, estamos votando en general y en particular, resulta afirmativo. Y la sensación estaba en los 30.000, más que nunca, ahí levantando los pulgares, ¿viste? Recordamos con orgullo aquel 21 de agosto de 2003, cuando con el impulso del entonces presidente Néstor Kirchner... ...el Senado de la Nación anuló las leyes de obediencia de vida y punto final... ...permitió la reapertura de los juicios por delito de lesa humanidad... ...condenando a Oscar Antonio Montes, condenando a Jorge Eduardo Bacó, condenando a Antonio Pernilanzo... ...alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales sobrantes en el exorbitro... ...a la pena de prisión perpetua, condenando a Manuel Jacinto García Tallada... ...condenando a Raúl Enrique Sheve, condenando a Jorge Carlos Radichet. Bueno, una sintética recorrida para ponernos el clima de algo que es clave, ¿no? Que es la derogación de esas dos leyes de impunidad, recordando la presión que recibió en ese entonces... ...por los militares del gobierno radical, que tuvo que ceder frente a esas tremendas presiones... ...de los militares y después la derogación a partir de todas las luchas que se llevan adelante... ...de estas leyes de impunidad que han permitido, como ustedes escuchaban ahí, que puedan ser juzgados... ...en un juicio justo, con derechos y garantías, cosa que ellos justamente no le hacían ni le daban a sus víctimas... ...los genocidas que hoy están detenidos, condenados con total justicia en los distintos penales del país... ...algunos con domiciliaria y algunos que les quieren dar domiciliaria también, pero esa es la situación actual. Y ahora vamos a conversar con nietos y nietas recuperadas, que es parte importante de toda esta historia... ...están con nosotros Claudia Poblete-Laxic, qué bien que lo dije, Claudia. Qué bien que lo dije. Después de los ensayos. Realmente lo dije, muy bien. Y Guillermo Pérez-Roy Simblit, que también lo pronuncié, muy bien. Muy bien, muy bien. Guillermo, fíjate lo bien que estoy con esta temática. Estás con un curso de dicción, Diego, por eso está haciendo mucho hincapié en esto. O sea, hay que celebrarles los progresos. Por favor, adelante, porque siempre es importante para un paso de fe, otro paso de fe y de confianza. Claudia, arranquemos, si te parece, con tu historia, porque tu historia tiene mucho que ver... ...con lo que finalmente derivó en la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Así que nos gustaría escucharte. Bueno, yo recuperé mi verdadera identidad en el año 2000. Yo nací el 25 de marzo de 1978, soy hija de José Pobletti y de Gertrude Islaxic, pero no supe esto hasta febrero del año 2000, digamos. Yo fui apropiada, secuestrada junto con mis padres en noviembre del 78, cuando tenía 8 meses de vida, y apropiada por un teniente coronel y su esposa, que me criaron como si yo fuera su hija biológica durante casi 21 años, hasta que mi familia, junto con las abuelas de Plaza de Mayo, me encontraron. Es particularmente un recuerdo fuerte para mí, porque, bueno, el caso, el juez que me restituye la identidad a mí es el que termina siendo el primer fallo para pedir la nulidad de las leyes para poder investigar el secuestro de mis padres, que estaba ligado porque era el mismo hecho en el que me habían secuestrado a mí. O sea, ¿cómo se me podía restituir la identidad y juzgar mi secuestro sin juzgar el de ellos? ¿Cavalo era el juez? Cavalo. Gabriel Cavalo. Sí. Igual, evidentemente, no fue él solo, ¿no? O sea, él llega a poder tomar esa resolución porque, bueno, porque había una lucha incesante de los organismos de derechos humanos propiciando que él tomara esa decisión. Total. Y poniendo todas las herramientas, ¿no?, para que eso fuera posible. Entonces, eso sucedió y después, finalmente, el fallo fue sostenido en todas las instancias hasta que llegó a la Corte Suprema en el año 2005, que fue cuando se dio por válido en la Corte Suprema y a partir de ahí, junto con la derogación que recordamos hoy, comenzaron todos los juicios, ¿no? El caso Simón, digamos, que es la condena al turco Julián, Julio Simón, que fue el secuestrador mío y de mis padres y el que me entregó a mí y a mis apropiadores, junto con Juan Antonio del Cerro, eran los dos, pasa que el Cerro murió antes de ser juzgado. Fue la primera condena que hubo de esa nueva etapa de la justicia, ¿no?, como política de Estado que nos acompañó durante todos esos años y que, bueno, que hoy se siguen sosteniendo los juicios. Es algo que vamos a seguir defendiendo. Clarísimo lo que nos contás, Claudia, para entender un poco, bueno, cómo se origina también tu caso y cómo tu caso tiene directamente que ver con esa confirmación de la anulación de ambas leyes, de obediencia de vida y punto final. Guillermo, ¿tu caso cómo es? Bueno, mi caso es como muchos de los otros casos, ¿no?, de los 137 casos que fue resolviendo abuela, pero, así como tiene muchas coincidencias, tiene también aristas muy diferentes. Yo, por ejemplo, cuando me acerco a Abuelas, no dudaba de mi origen y de mi identidad. A mí, Abuelas me encuentra gracias a dos denuncias anónimas telefónicas que hicieron a la casa de las Abuelas. Gracias a esos datos que se aportaron, se culminó con una búsqueda de 21 años que estaba haciendo mi familia y que estaba haciendo Abuelas de Plaza de Mayo. Yo me acerco a Abuelas, después de que me comentan que estaban estas denuncias, me acerco a Abuelas. Ahí me explican cómo era posible saber si en realidad yo era Guillermo o si era Rodolfo, ese chico que estaban buscando. Me explican lo que es un análisis de ADN y ese mismo día me realizo una prueba. Está bien, un mes después, el 2 de junio del año 2000, se confirma justamente que yo no era Guillermo Francisco Gómez, que yo era Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, que mis padres no eran las personas a las que yo hasta ese momento les había llamado papá y mamá, que mis padres eran José Manuel Pérez Rojo y Patricia Juliá Roy Simblit y que estaban desaparecidos desde octubre del 78. Que yo no había nacido en San Miguel como creía, sino que había nacido acá, en este lugar, en el sótano de la ESMA, que había nacido el 15 de noviembre, no el 16 como me lo festejaban, que era de origen judío porque mi mamá era judía, no católico como me habían hecho creer y como me habían inculcado de esa religión, hasta había sido monaguillo y todo, había ido a un colegio primario de curas, y no era hijo único, era hijo menor, así que, bueno, así también es mi historia. ¿Y cómo es Guillermo para vos cuando venís a este lugar? Porque claro, no recordás absolutamente nada porque eras un bebé, pero el hecho emocional de que vos te enteraste y ahora ya sabés con total certeza que naciste en este lugar, naciste en un centro clandestino de detención que hoy es un espacio de la memoria. ¿Qué significa para vos? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es eso? No es lo mismo venir acá a la casa por la identidad de abuelas, por todo el significado que tiene, el re-significado que se le dio hoy, que tiene hoy, como tampoco es lo mismo ir y visitar donde funcionó el casino. Hoy también tiene, fue resignificado, tiene otro sentido, pero para mí no deja de ser muy difícil, muy fuerte ir y visitar y pasar por Capucha, por la habitación especial que tenía mi mamá ahí, donde me tuvo a mí por tres días, pasar por el sótano, subir y bajar esas escaleras, desde Capucha hasta el sótano, o incluso la escalera para salir en el sótano mismo, que es hasta el playón donde eran los traslados, que es un eufemismo para decir que te movían, no de un lugar a otro. Bueno, es difícil, es difícil. Eso no significa que yo no haya venido nunca, eso no significa que yo no pueda tolerar estar acá. Insisto, no es lo mismo venir al premio y estar en la casa por la identidad, con lo que significa la casa por la identidad y la búsqueda de las abuelas, que ir hasta allá. Claudia, cuando vos te encuentran, vos tenías 21 años, durante tu adolescencia, ¿tenías alguna sospecha, algo que no te cerrara? Y después, ¿cómo hiciste una vez que salís de esa Matrix, empezar a entablar una relación con tu verdadera familia? Me gusta la analogía porque yo siempre uso esa película para hablar de lo que me pasó. Bueno, yo durante mi infancia y mi adolescencia notaba cosas raras en esa familia que me había criado. Mis apropiadores eran dos personas que tenían casi 50 años cuando se quedaron conmigo. En el año 78 no era común que un matrimonio de esa edad tuviera una niña, un niño pequeño. Parecían mis abuelos, la gente me lo decía por la calle, me decía, nena, hacele caso a tu abuela. Y yo decía, no, no, es mi mamá. A mí me da un poco vergüenza esta situación. Y las veces que intenté hablarlo con ellos, se desataba como una especie de furia de generar culpa, ¿no? ¿Cómo? ¿Me vas a decir una cosa así a mí? ¿No? Una cosa muy... Entonces, bueno, después de esos exabruptos de ellos, yo me callaba la boca y no preguntaba nunca más. Pero era raro. Eso fue raro durante mi infancia. Después, cuando realmente pude saber cuáles eran las edades reales de ellos, me di cuenta que no podía ser la hija biológica de ellos, pero no pensé nunca en la posibilidad de ser hija de desaparecidos. A mí me habían criado con la bajada de línea ideológica de los militares, de los perpetradores, digamos. Entonces yo tenía muy... Bueno, de hecho, los discursos que se escuchan hoy en día, para mí son los discursos con los que me crié. Son iguales. O sea, no hay diferencia. Las cosas que dicen hoy por hoy representantes del gobierno actual son las mismas que me decían a mí mis apropiadores, ¿no? Que esto fue una guerra, que la verdad completa, que... Las viejas locas de la Plaza de Mayo. Entonces no me lo planteé. Pensé que era adoptada o me habían entregado de otra familia. Cosas que también la apropiación se monta sobre la realidad del tráfico de bebés. Entonces ese conocimiento como que uno tenía de que esas cosas pasaban, yo pensaba que iba por ahí. Por eso realmente cuando me entero de la verdad y cuando me doy cuenta de que es cierto lo que me están diciendo, porque yo entre el examen de ADN que me da la certeza y las fotos que vi mías con mis papás y mi mamá que me las dio el juez Cavallo en el momento que me restituyó mi orden de la identidad, yo me reconocí enseguida en esas fotos. Y fue indudable que eso era la verdad. No entendía absolutamente nada, porque no entendía nada de lo que pasaba. Pero sí me di cuenta que era cierto y esa certeza me ayudó mucho para poder navegar ese momento de tanta confusión. Y la verdad es que llegó muchísimo tiempo. Yo cuando hablamos de esto, del proceso de las leyes y todo, yo lo vivía como que no era una cosa que me pasaba a mí en ese momento primero. Era algo lejano, que parecía que tenía que ver con otra gente. Yo estaba sumida en una dualidad y en un proceso de tratar de comprender, en general el vínculo con mi familia, en lidiar con lo que todavía sentía afectivamente por mis apropiadores. Todo eso fueron momentos de mucha confusión, pero bueno, fueron cosas que con el tiempo se fueron acomodando. Y yo creo que el proceso, a veces pienso esto, que el proceso que vivió la Argentina en esos años, de entender qué es lo que había pasado, de que toda la sociedad acompañara al proceso de los juicios, o la gran mayoría de la sociedad, que todos fuimos conociendo qué es lo que sabía, que empezar a haber condenas era un poco parecido a lo que me fue pasando a mí en lo personal, en lo chiquito. Hay una historia que es la que suele preguntársele a los nietos y nietas restituidos, que es cómo fue el vínculo reencontrarse con sus nuevas familias, o encontrarse con sus nuevas familias. Y hay una pregunta que para mí se hace poco y que a mí me interpela mucho, que es cómo fue, ya enterados de sus verdaderas identidades, volver al encuentro con sus apropiadores. Esa conversación, si es que existió. Yo lo que recuerdo es, había una... Para que la apropiación se sostenga, hay como determinadas... Bueno, yo esto te lo digo en retrospectiva, ¿no? Con el diario del lunes y con 20 años después de ser madre. Para que la apropiación se sostenga, hay determinadas dinámicas familiares que tienen que existir. En la casa en la que yo me crié había cosas que no se preguntaban, había cosas que no se hablaban, los silencios eran comunes, la falta de explicaciones era normal. Y yo aprendía a convivir con eso para poder sobrevivir ahí. Yo, con las dudas que tenía cuando lo pienso, y por ejemplo pienso en mi hija que tiene 16 años, mi hija jamás conviviría con eso, ¿entendés? Vendría a encarar enseguida. Yo estaba acostumbrada a no hacerlo. Entonces, durante mucho tiempo, esos primeros encuentros, pasaba una cosa terrible y no se hablaba de lo que pasaba. O sea, era como, bueno, suplimos las necesidades básicas, vamos, te veo cómo están, cómo estás vos. Y no había una conversación real. Las conversaciones más fuertes que tuve al principio fue cuando yo expreso la voluntad de conocer y instalar una relación con mi familia. Esos fueron los primeros momentos más difíciles, donde había más recriminaciones. Y se jugaba mucho con la culpa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo quería a esas personas, las quise durante mucho tiempo. Me costó un montón poder poner la responsabilidad donde cabía. Y, bueno, en mi caso particular, me llevó hasta la maternidad, digamos. Cuando yo fui mamá, ahí pude darme cuenta lo que significa mentirle a una persona todos los días de su vida durante 21 años, ¿no? Y la cantidad de cosas que los adultos tienen en la cabeza cuando crían a un niño, desde qué madera compras, hasta qué pañales compras, todo el mundo no toma decisiones, ¿no? Ellos tomaron todo este tiempo esa decisión. Y cuando logro hacer eso, es que logro poder acomodar y, bueno, decidir que no iba a continuar un vínculo con ellos. Pero llevó, no sé, unos buenos 16, 17 años. ¿Y en tu caso se dio esa conversación? Sí, sí, sí. Mirá, yo me crié como hijo único de padres divorciados, así que la verdad es que no había una dinámica así como la que cuenta Paula. Ya mi... Claudia, perdón. Perdón. Entonces... Se robó la identidad, no quiero decir... Sí, por favor, no hagamos el... En mi defensa, en mi defensa tengo así, derechito, ya a Paula. Está bien, entonces... Está muy bien. En mi defensa. No, decía que no tenía la dinámica que tiene Claudia, que tuvo Claudia en su hogar, entonces yo me crié como hijo de padres divorciados técnicamente, así que yo estaba solamente con mi apropiadora. De hecho, mi apropiador era un tipo que era... Un tipo al que yo le tenía miedo, un tipo que era violento, que nos habíamos estado escapando de él. La verdad es que no... A mí yo no tenía dudas de que no era hijo de ella y deseaba no ser hijo de él, independientemente de las diferencias, que obviamente después cuando te enterás que sos hijo de desaparecidos, que te das cuenta. Por ejemplo, yo mido un metro ochenta y cinco, calzo a cuarenta y siete de calzado, tengo unas manos gigantes, una nariz, la boca, y él medía un metro setenta y dos, calzada a cuarenta y dos, era la piel un poco más oscura, nada que ver el color de pelo, nada que ver la forma del pelo, la cara, el rostro, pero yo así todo me sentía... Me forzaba el parecido con supuestas primas, por ejemplo, que yo tenía, supuestas primas hermanas, forzaba un parecido. Después cuando me entero que existía la posibilidad que yo no sea hijo de ellos, cuando a mí y en abuelas me cuentan que estaban buscando al hijo de una pareja que había sido secuestrado por Fuerza Aérea, mi papá, a la persona a la que yo llamaba hasta ese momento papá, era agente de inteligencia de la Fuerza Aérea. Entonces cuando a mí me cuentan que las sobrevivientes de acá de la ESMA contaban que mi mamá había contado que había estado en una casona en el Gran Buenos Aires, entonces yo pensaba automáticamente en lo que yo conocía como el trabajo de mi papá, que era la Región de Inteligencia de Buenos Aires, que era una dependencia de la Fuerza Aérea. Entonces cuando yo escuchaba los relatos de qué era lo que había contado mi mamá acá, a las sobrevivientes de acá, mi mamá estaba contando el lugar al que yo iba de chico a jugar, que era cuando yo acompañaba a mi apropiador, y ese trabajo para mí era el trabajo de papá. No sé si se entiende. Entonces, al momento en el que yo vuelvo de abuelas, no hago ninguna pregunta, pero sí lo veo a él y le empiezo a preguntar qué había sucedido, que yo me había ido hasta abuelas, no le digo que me había hecho un ADN, pero que si yo era hijo de desaparecidos, me lo negó, me lo negó una, me lo negó dos, me lo negó tres veces, toda una misma semana, hasta que la cuarta se rompe, empecé a llorar, me empecé a justificar que era lo que había hecho, que definitivamente sí, yo era hijo de dos montoneros que estaban desaparecidos, que él me había salvado la vida, que yo tenía que entender, que fue un acto de bondad lo que hizo conmigo, que mientras mi mamá estuvo embarazada de mí, a ella no le pasó nada, que no se le hizo nada, pero que a mi papá, bueno, lamentablemente sí, lo habían torturado mucho, todo esto, empiezo a escuchar de la persona que hasta hacía unos minutos yo llamaba a papá, y de repente el tipo me estaba confesando que había formado parte del secuestro de mis viejos y que se había apropiado de mí, que me había robado, así que fue muy difícil, en ese momento yo podría haberle preguntado mucho más, de hecho todavía me recrimino hoy en no haberle podido preguntar mucho más, pero en ese momento la verdad que todo lo que él decía era ya ruido blanco, era una confirmación muy fuerte, en ese momento yo dejaba de tener papá y encima para colmo, mis papás eran otros y yo no los iba a conocer nunca, está bien, y todo lo que yo había vivido sonaba que era todo una mentira, así que es un momento muy grande de confusión. Es importantísimo escucharlos a los dos, porque siempre es importante entender la relevancia que tiene conocer la identidad, el trabajo que han hecho las abuelas, los organismos de derechos humanos por restituir la identidad, bueno, la historia de ustedes dos que es tan significativa como tantas otras, y las búsquedas todavía que siguen adelante, es importante, y acá quiero destacar, que con la donación se ayuda a las abuelas de Plaza de Mayo que en este momento la necesitan realmente, así que con tu donación desde cualquier lugar del mundo podés sostener la tarea de las abuelas y colaborar con la búsqueda de todavía las 300 nietas y nietos apropiados durante la última dictadura militar, así como escuchábamos la historia de Claudia, la historia de Guillermo, de dos nietos recuperados, todavía faltan 300 nietas y nietos que hay que recuperar y que es justo que conozcan cuál es su identidad, y en Abuelas de Plaza de Mayo se reciben consultas de personas que dudan de su origen, se acompaña a quienes restituyen su derecho a la identidad y se generan actividades para la transmisión de la memoria, también se busca justicia por los crímenes de lesa humanidad y se capacita a docentes, instituciones y profesionales en derechos humanos, pueden ingresar en abuelas.org.ar barra donaciones y acompañar con las donaciones, si lo pueden hacer sería muy importante porque el trabajo que han hecho las Abuelas de Plaza de Mayo es un trabajo singular en el mundo que nos genera mucho orgullo a todos los argentinos y argentinas, no sé si a todos y a todas, pero a muchos, nos genera muchísimo orgullo y es importante sostener ese trabajo y hoy más que nunca las Abuelas necesitan de esa ayuda, así que por favor los que puedan en abuelas.org.ar barra donaciones ayudan a que sigan realizando esta tarea tan importante, no solamente para Claudia, para Guillermo, que han conocido su identidad, sino también para todos porque conocer la identidad y que se haga justicia y que el pasado no quede en el olvido, bueno, es una tarea sumamente importante para la Argentina, no solamente para las víctimas directas. Claudia Poblete-Laxic, qué bien que lo digo Claudia, impresionante, o mejor la primera igual. Es impresionante, pero para cierre le quería dar un poco de mi toque también, y Guillermo Pérez-Roy Simblit, que ya te lo digo de taquito si querés. Les quiero agradecer a ambos que hayan venido y el tiempo que nos han dedicado, gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Un placer. Y nos tenemos que despedir de esta transmisión especial, ha sido un placer, agradeciendo nuevamente a toda la gente que labura con Abuelas de Plaza de Mayo, a todos los organismos también de derechos humanos que están aquí en este espacio de la memoria, en la...